Ella está loca que yo le dé y yo le voy a dar como yo lo sé hacer A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando va a ello, la de cricaje A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando va a ello, la de cricaje A ella le gusta verme en la cima, pa' que yo con el uno le baje dos o tres por encima Le pone la mano a los ojos y se lunte a ella misma Le encanta tenerme pendiente, porque le despierto el sentido en su cuerpo que estaban ausentes Cómo no, en eso no hay mente Yo no se la doy cuando ella la quiere Se pone loquísima y a mí me conviene A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando va a ello, la de cricaje A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando va a ello, la de cricaje A ella le gusta que yo le dé, si se pone bellaca le doy en cuatro también en tres A ella le bellaca, me gusta como tú me ves acá, me papá, me papá otherie vibes, pa' abajo machaca, machacá, óntame de palda, casi que me la saca Te doy de clá, te jaló de palda y te pongo pa'trás, esta noche yo te voya devorando Clá, 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 clá , pa' atrás, clá, clá, clá clá, 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 pa' extracá, clá clá, clá, clá clá, clá, patra clá, 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 cha, Patá A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando baje yo, la de clicaje A ella le gusta que yo le dé, pa' ella ver, pa' aprender lo que yo sé También le gusta que le dé el pasaje, pa' cuando baje yo, la de clicaje Yo, el verdadero del sur. Yo soy la para, el tripeón. ¿Qué es lo que? El chavo oficial. Bien, pero producen esta vuelta. Chamoqueta, el piquete. ¿Qué es lo que? JS Record. La Cherche Studio. De los Demboy Music. En esta vuelta sí es verdad que nunca vamos con el sonido. Los que me estaban esperando, díganle que ya yo estoy aquí. Yeah. ¡Gracias!